Al sur de Santiago se encuentra este lugar, el contrafuerte montañoso La Aparición Huelquenchada. En 2011, los habitantes informaron a la ilustre Municipalidad de Paine y al SAC del sobrevuelo y permanencia, por varias semanas en el sector, de una bandada cercana a los 300 ejemplares de loros tricahue, y a los cuales, por desconocimiento, se les disparaba creyendo que provocaban daño en las plantaciones. La gran sorpresa es que en los últimos años, en forma más o menos regular, en época otoñal, está llegando una bandada de loros tricahue, que es una especie extinguida en la región metropolitana. En vista de los antecedentes aportados y al gran interés de la comunidad por preservar al loro tricahue y a las especies que aquí habitan, se generó el Decreto 471 del 28 de octubre del 2015, que establece la prohibición de caza por un periodo de 30 años, lo que permitirá el repoblamiento de ésta y otras especies en categoría de protección, proponiendo como área prohibida de caza de fauna silvestre, con veda de conservación, el denominado Contrafuerte Montañoso La Parición Huelquenchada, en la provincia de Maipo, con una superficie total de 17.848 hectáreas. Sin duda que hay especies que están en peligro de extinción, de tal manera que es importante que esta área de prohibición justamente mejora a las poblaciones. Pájaros habían, fauna había, para hacer lo que uno quisiera, pero ahora no. Hemos llegado a un punto, gracias a Dios, no a un punto no de retorno, sino a un punto totalmente de retorno, de poder declarar a lo mejor estas 17.000 hectáreas libres de caza, pero sí generando equilibrio, equilibrio importante. Esta es una especie en peligro de extinción y tres de ellos fueron encontrados al interior de distintas viviendas en Antofagasta, por lo que fueron los vecinos quienes denunciaron esta tenencia ilegal. Cabe señalar que en el pasado, esta especie endémica fue cazada y traficada indiscriminadamente en nuestro país. En ese sentido, esta zona prohibida de caza junto a otras cinco, conforman un verdadero cordón regional de protección ecosistémica, áreas de vital importancia para el tránsito y sobrevivencia del loro ticahue, así como también de otras especies de fauna silvestre que hoy logran convivir con la urbe. Por lo tanto, lo que busca principalmente aquello es recuperar las poblaciones silvestres, más aún cuando aquí, en esta área prohibida de caza que acabamos de inaugurar, hay residentes o acaba de venir a establecerse una población residente de tricahue, del loro tricahue. Son las denuncias de la comunidad, el trabajo de fiscalización del Servicio Agrícola y Ganadero y el amor de ornitólogos como Jürgen Rotman, que permiten que estas rapaces, rescatadas por el SAC y recuperadas en el Centro de Rehabilitación de Aves Rapaces de Talagante, puedan hoy emprender vuelos sobre un territorio protegido, lugar donde serán admiradas y respetadas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!